Estamos cerca, estamos conmigo. Nada más que es la hostia que estamos aquí tocando en la guilla, ¿eh? ¿Habéis hecho una emoción? ¡Bajolete! Esta se llama Rindisone. ¡Apá! ¡Apá! Sinista, can't we glide, In the world of Northland. All the stars may end up in the night or just sky To the land over to you Calling out your real life Knowing that's your first sight When you start your midnight I'll turn it over Living like a real life Knowing that's your first sight When you start your midnight Tossed in the sun Into the sun Oh, 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 oh No me dais no fancy But she's watching me now Tossing me so Into the soul How to give the world How to give the world How to give the world Partido 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 Gracias.